En Noticias PB Nayarit Desde Bahía de Bandera le informamos Sobre un accidente que ocurrió en la carretera de Camino Viejo Bucerías, Bahía de Banderas Una camioneta de color rojo Nissan Que se impactó contra una camioneta color blanco Ahorita le vamos a mostrar la camioneta de color blanco Esta camioneta Nissan que está aquí en este corral Pues me participó en un accidente Contra una camioneta blanca Que le voy a mostrar ahorita en este momento La cual quedó en el canal Comentan que llegó La policía vial al lugar Y pues ya se habían arreglado los conductores Esta camioneta que le estoy mostrando Aquí fue el accidente Un accidente que ocurrió aquí en este cruce Y aquella que está al fondo es la camioneta Que resultó afectada También involucrada en el accidente Dos camionetas chocaron Y pues aquí quedaron regadas unas papas Unos Unos plátanos Unas papas Al parecer de la frutería de aquí de enfrente De la frutería Kenia Esta es la camioneta que chocó Ya se la van a llevar Es una camioneta 4x4 Nissan Placas PS60-044 La cual quedó dentro del canal Aquí En esta zona Afortunadamente no se reportan personas lesionadas Pero sí Cuantiosos daños materiales Usted puede apreciar los daños Aquí en esta camioneta Nissan 4x4 Es que ya se la están llevando Aquí fue el lugar del accidente Le comento Llegaron Personal de Policía vial Y al parecer ya se habían arreglado Entre Los involucrados Dos camionetas Esta que se fue Nissan 4x4 Y La camioneta Nissan Rojo Con placas P 80 878 Se desconoce más generales Ya que movieron los vehículos Pero No se reportan Lesionados de gravedad Hasta el momento Solamente Daños materiales en los vehículos Este es uno Otro de ellos La camioneta Nissan Rojo Lo que le llevamos hasta el momento Muy buenos días En un momento Les damos Más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!